Cuando yo canto siento como esa emoción de expresar lo que sientes. Cuando yo canto siento como esa emoción de expresar lo que sientes. Cuando yo canto siento como esa emoción de expresar lo que sientes. Cuando yo canto siento como eso. Cuando yo canto siento como esa emoción de expresar lo que sientes. Cuando yo canto siento como esa emoción de expresar lo que sientes. ¡Hermoso! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Hola, soy Manu, tengo 10 años y vengo de Ciudad de México. Manu. Tienes que sentirte orgulloso porque te pusiste un súper reto. Sí. La verdad es impactante que hayas cantado una canción de Mecano con esas letras tan profundas. Y que lo hayas hecho tan bien y con esa seguridad te felicito porque la verdad es que sí fue un súper reto y lo cumpliste. Es una de mis canciones favoritas y lo hiciste súper bonito. Y yo estoy segura de que el próximo año, si regresas, vamos a dar la vuelta y te vamos a recibir. Y nos vamos a dar la vuelta a los cuatro, estoy segura. Así es. Muchas gracias. Ay, mi vida. ¿Más tú? ¿Vamos las dos? Vamos las dos. Lo escoltamos. Manu, muchas gracias por venir. Ay, Manu. Qué bello, vale. Te apapachamos. Te queremos. Un abrazo. Les queremos el próximo año. Te queremos. Te queremos, Manu. Te queremos.